Y ya estábamos con Pepe Sbatella, yo decía que Germán Abdala, para aquellos que lo conocimos, era una especie de fitopae, y Pepe Sbatella es una especie de papo blue, es un rockero. ¿Qué haces? No sé, ¿cómo te va? Buen día. Bien, aquí estábamos. Lo que sé es que viene bien en el recuerdo este de las posiciones de Germán Abdala, en lo que hace a la historia de los intentos de autonomía de la clase obrera. Hay que recordar que dentro de las distintas sectores militantes del peronismo, y en la disputa dentro de ese movimiento por influir con posiciones ideológicas, y que después esas ideologías se reflejan en posiciones prácticas, en la disputa de poder, en los 70 el grupo de Villaflor y otros compañeros de Córdoba, digamos, que venían también de a ver cómo hizo en el peronismo todas las resistencias, ¿no? Hubo una resistencia después del golpe del Estado, donde deja de tener el gobierno y pasa a la resistencia, y en la resistencia hay lucha armada insurreccional, y después lucha armada organizada por distintas vertientes, y una de las vertientes era la Fuerza Armada Peronista, que se transforma en una visión política y ideológica de masas, en formar un peronismo que fuera organizado como una alternativa independiente de la clase obrera y del pueblo peronista. Esos documentos de esa época, que largan la discusión de la autonomía, como sacarse encima el karma de que lo negocie en toda la historia de lucha, porque lo que pasaba es que en ese esquema de resistencia, el sistema cuando se veía, digamos, muy por la huelga y la insurrección, hay que recordar la toma del frigorífico Lizando en la torre y demás, abría la negociación, pero los que negociaban era una estructura de negociación histórica que conducían lo que serían equivalentes a los gordos hoy, ¿no? La burocracia sindical más pesada, que era la que aprovechaba toda esa lucha política para la negociación y neutralizaba, en definitiva, la proyección revolucionaria del peronismo. Y esa historia continúa, digamos, no es una cuestión que se haya solucionado. No, mirá, déjame que te interrumpa, yo lo viví en los 90, soy fundador de la CTA con De Gennaro, con Germán y todo lo demás, hay que aclarar que Germán llega a la diputación en la lista de Menem, pero apenas asume, y iba atrás de Bruno Genta, que muchos decían, ¿qué hace este loco ahí? Y nosotros decíamos, votémoslo igual para que entre Germán, que iba sexto en la lista de capital. Bueno, el asunto que a los pocos días, cuando ve lo que hace Menem, arma el grupo de los ocho, esto es autonomía. Y después, viene Menem, de la Rúa, y yo le decía, y discutíamos la CTA, decíamos, che, nosotros hacemos las peleas, y después gana Menem, después gana de la Rúa, esto es una locura. Necesitamos autonomía, tener como isolula, no sé si nuestros propios candidatos, pero que los políticos tengan un compromiso con las luchas de la clase trabajadora. Bueno, y bueno, esa situación, Cook la describe claramente, el elefante invertebrado e ñope, dice, ¿no? Cook cuando caracteriza al movimiento, que es una capacidad de voltear un sistema, un régimen, pero no es capaz de generar una alternativa que represente esa movilización que se realiza por las bases. Entonces, en esa cuestión sigue planteándose, cada vez que hay una especie de recule del régimen y habilita la entrada de un gobierno popular, la presión, en esa lucha interna del movimiento popular se expresa esa contradicción no resuelta, digamos que uno tiene que elegir buscando la capacidad de daño que tiene en el momento, pero no puede consolidar esa capacidad de daño con candidatos propios que ejercen una identificación de la autonomía. Entonces, vuelve a pasar, y el peronismo tiene la capacidad de generar crisis en el sistema de gobernabilidad histórico, por eso, digamos, es perseguido, es perseguida Cristina y son perseguidos los militantes de esos gobiernos populares que a pesar de la frustración de no haber podido consolidar una opción, siguen hackeando al régimen, ¿no? Y esto se está volviendo a repetir en el esquema, otra vez en el proceso electoral, que el peronismo tiene claro también que las elecciones no es un fin en sí mismo, no es un partido electoral, de la democracia liberal burguesa el peronismo, el movimiento... Para eso tenés que ser un poquito peronista, perdoname que te interrumpa, porque hay algunos que se creen que lo único que vale es la herramienta electoral y hacer política desde el gobierno, con el manejo de un Estado inclusive neoliberal, pero bueno, esa es otra discusión, seguía adelante. Bueno, está dicho por la propia Cristina que cuando uno accede al gobierno accede al 25% de una estructura de poder, el otro 75% que es lo corporativo, la estructura de poder económico, la estructura incluso sindical ligada a esos poderes económicos, toda esa estructura de poder es la que limita y en ese sentido lo que le toca hacer al peronismo, y lo va a volver a hacer y a su militancia, es que las reivindicaciones que se fueron planteando en todo este periodo de gobierno nuestro que fue votado, pero que digamos no cumplió con las expectativas del 2019, están todas las causas pendientes desde la cuestión del río Paraná y las posibilidades de Contralor y el canal de Magdalena, desde recuperar la soberanía en las zonas de frontera, desde recuperar un esquema de representación claro en toda la zona del Atlántico Sur y todas las cuestiones básicas de soberanía, que además tienen acciones militantes de marchas y de compañeros que han estado presentes en todos esos lugares, pero que luego en las listas electorales no queda reflejado nada, ni incluso, como vos dijiste, el poder político real de la estructura sindical argentina que sigue siendo una de las más poderosas y sobrevivientes del mundo del capitalismo, digamos, corporativo anterior, es decir, el sindicalismo argentino mantiene afiliado, mantiene un esquema de permanencia así institucional que ha desaparecido en el primer mundo, ha desaparecido en Estados Unidos, ni existe en Europa, la cantidad de afiliados en los sindicatos son muy bajas. Ahora, a esa capacidad organizativa le falta todo un esquema más orgánico de presión y de armado para poder entrar con sus representantes autónomos en el esquema de alianzas cuando hay elecciones, digamos. Entonces, hoy va a haber que tratar de parar una ofensiva de la derecha que claramente se va a jugar el todo por el todo en Argentina porque el UNASUR, por ejemplo, el UNASUR, está en crisis y es boicoteado si pierde la Argentina la elección. Porque es muy difícil consolidar un proceso latinoamericano con Brasil solo sin Argentina. Entonces, el esfuerzo de que un movimiento popular vuelva a retomar con envión y con programas críticos al capitalismo dominante, digamos, a la concentración económica. Si uno mira todos los datos que se han dado de cómo acumuló riqueza incluso en la pandemia, los grupos económicos mundiales y argentinos, tiene idea de cómo lo puede jorobar un movimiento popular que venga justamente a cortar ese esquema. Y esas pautas programáticas que lamentablemente todavía no son públicas sino que están expresadas por los sectores más combativos del peronismo, esas pautas programáticas, no está claro si le asumen los candidatos que va a tener el peronismo, digamos. No, no está claro, pero además, permíteme que te interrumpa y tengo dos mensajitos y uno directo para vos, que antes de que empiece el programa ya lo mandaron. Analicemos rápidamente Jujuy. ¿Quién está en la calle? Vos estuviste en Jujuy. Los pueblos originarios y los sindicatos que están en conflicto. ¿A dónde está la política? Rivarola tiene un diario y acaba de firmar y se sienta con Morales a la parte. La Constitución. Claro. Digo, esto es... Ahora después vienen a pedir el voto y el mismo Rivarola del PJ va en la lista de candidatos. Bueno. Buen día, Néstor Federico, Elizabeth Carlitos. Pregunta para el Pepe Batella. Ahora, ¿qué está esperando el Fondo Monetario para firmar el acuerdo? ¿Las paso? ¿No es que le pagamos capital cuando recién debíamos pagarlo en 2024? Espero, Massa, no se baje los pantalones con el Fondo Monetario, si no estará al horno, ahora como ministro y para su futuro como presidente. Los del dólar bolsa y Lelic que apuestan a un dólar a 500 pesos. ¿Por qué habría que asustarse si ahora tránsitos enyuanes irreales vamos a necesitar muchos menos dólares? Esto dice Vivi de Palermo, que además agradece el recuerdo a Germán Abdala, dice que lo conozco gracias a vos, Néstor, quiero que siempre pases algo de su discurso. Bueno, este es un mensaje largo de Vivi, pero dividido a vos. Sí, bueno, no, está claro que la relación con el Fondo Monetario está jugando, en esa relación el actual ministro de Economía y futuro candidato se está jugando el futuro. No puede consentir todo lo que el Fondo de alguna manera pidió, pidió que entre esos pedidos estaba la no culminación de obras públicas como era el secasoducto. O sea, que primero había que pagarle. El fondo lo que está haciendo es pagarle, prestarle a la Argentina para que pague y está transformando la deuda de corto plazo, que vence los vencimientos de ahora, en vencimientos de largo plazo. Y lo que ha pasado, como está en crisis también otros países, esas crisis pueden generarle al fondo una problemática, porque Argentina es el principal acreedor del fondo. Es en esta locura banquera el que si uno le debe poca plata a un banco, el dueño es el banco, pero si uno le debe mucha plata a un banco, la posición del deudor es superior y lo puede poner en crisis al banco. Y lo que le está pasando al fondo, con su locura de haber prestado a Macri, es que Argentina puede, si el default de Argentina lo puede llegar a afectar en su funcionamiento como socio, porque tiene todos los países de socio ahí. No puede entrar en default un país por un error del fondo. Que eso lo tiene que aprovechar la Argentina es parte de las cosas que uno le ha pedido que denunciarlo por mala praxis al fondo. Bueno, lo que es real es que eso le permite al Ministro de Economía jugar con esa debilidad del fondo. Y yo creo que en el esquema del pragmatismo actual de la Argentina, eso le beneficia a la Argentina con el fondo. Está claro que no puede pararse como en otros momentos por esos errores. Así que, pero además ellos necesitan que a Argentina no le vaya bien en el punto de vista de una autonomía respecto a Latinoamérica. Entonces se mezcla todo en las tensiones estas que uno ve en los diarios que quieren hacer llegar el dólar a 500, los precios que tratan de seguir subiendo, la falta de uso, en ese pragmatismo le falta por ahí un poco de capacidad de daño del Estado en el control de precios de los alimentos, que no se usa, digamos. Eso es una cosa. Así que estamos en un momento difícil para Latinoamérica si triunfa la derecha como se pinta y como se muestran los dientes en la Argentina. Así que eso va a haber que ellos lo saben y el peronismo yo supongo que tiene la capacidad como para parar eso. Pero después viene toda la demanda de todas las cuestiones pendientes en la lucha interna del peronismo para que cumpla con esas expectativas. Ahí seguiremos. Muy bien, Pepe, ya se nos terminó esta primera media hora. Te agradezco también la referencia a Germán y a ese tipo de política y reconociendo en vos también esa autonomía que tenés para hacer política, la que te ha llevado a recibir buenas cosas en el gobierno de Néstor Kirchner, a pasar malos momentos y después a ser recuperados. Ya lo hemos contado, hoy no tenemos mucho tiempo para hacer referencia a lo que estoy diciendo, pero lo que se necesita es dirigentes con autonomía, que piensen por sí mismos y discutan con el dirigente principal o la conducción. Si no, no hay solución. Bien, ahí estamos. Gracias. Bueno, un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau.